Todas mis tardes son tristes, solo tu recuerdo existe junto a mi Yo recuerdo de los besos que yo te di, como duele la distancia me hace falta tu presencia Comprendí, que la vida es un martirio lejos de ti Como tu no estas aqui, como no estas junto a mi Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti El viento lo llevará, el me lo regresará Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti Ay, tan bonito es el amor Y tu, donde andas chiquitita Todas mis tardes son tristes, solo tu recuerdo existe Junto a mi Yo recuerdo de los besos que yo te di Como duele la distancia me hace falta tu presencia Comprendí, que la vida es un martirio lejos de ti Como tu no estas aqui, como no estas junto a mi Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti Como tu no estas aqui, como no estas junto a mi Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti